Hola, soy Moro. Aguante Ronaldo Madrid, también agravo este Ronaldo. Aguante esta mierda que dice. Kids, kids. Sí, sí. Me acuerdo que cuenta que cuando estamos grabando, mira, yo tengo esto acá, sí. Una caca, tenés. Tienes una caca, pelotudo. Y está al revés. ¿Por qué será que pasan esas cosas? Y tenés la cámara más aumentada que la computadora. Bueno, es cosa que tenemos novio. Y hoy en el video de hoy vamos a jugar. En la mesa voy a acabar el... Juntz, 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 jajat, jachat, 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 jachat. Tiene tu parte. Hashtag tóxנj. Hashtag tndj. Hashtag ttf. Hashtag ttf. Hacha ttf. Hashtag ttj. Salvar al mundo. Cola. está muy bueno soy una base de atas amigos No me olvidaste el camuflaje, Julio, una remo camuflaje, eso se ve, no, mirá esto, mirá esto, y hoy vamos a comentar que en el otro video que dice, poco poco poco, no te siento chávez, no vamos a hacer un video, me sacaba los mocais, no, 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 no tiene que ver música, tiene música que te coba palo, con mi tiro, con mi tiro, digo con mi arma, yo tengo armas, en el video de hoy vamos a estar muy, pero muy inquietos con el, porque va a joder conmigo, me va a joder, vamos a hacer una pijamada, vamos a hacer una pijamada, y vamos a subir el video ahora, y en la noche vamos a subir otro video, que este video va a ser especial para ustedes, para que miren nuestro video, capaz que este video lo van a ver mañana, así que no sabemos si lo vamos a subir hoy o mañana, vale, chual, ya tengo el dedo acá, si boludo, mira, ponedle una para allá, y si te apareció, y te apareció, tío, mira, ponedle una para allá, pelado estudo, no te das cuenta nada, te trae el dedo de weeey, ahhh, ahhh, ya mordé el dedo y si va, piño guacho, corra pa allá eh, así no puedo morder el dedo, es un momento de video, de poquito que le damos un besaje, Nico Boutridaa, el beso que le da a mo, si, yo la veo, si Nico Boutrida, beso a todo el mundo, mal, el lo dijo, el lo dijo en el video, porque cuando lo descargué porque cuando lo descarga el tipo de hermano estaba que aguanta perra aguante los traper boludo los traper y aguante que requiere yo hice un juego que se llama que refiere y lo subí nunca quiero que me roben mis pavos y te voy a hacer un juego que se llama y el juego que estaban pidiendo tanto y el juego que me estaban pidiendo tanto en su canal acá el canal acá abajo acá abajo acá arriba se lo dejo al canal si quieren verlo cuando quieran verlo mirenlo porque ustedes saben que se lo dejo acá arriba o acá abajo o acá no voy a dejar arriba arriba a mí acá acá en mi cara imagínate mi ojo ahí imagínate mi ojo que hay un único doctrina ahí ¿no? un único doctrina en la cara ahí y acá en la cara del demente ¿qué decís? te capillo si me sigue diciendo eso te capillo he visto que recién dije que lo dejo acá arriba no le dejo el canal ahí porque todavía no lo hizo entonces este video no es editado no es editado ni un poco ni una cosita ni tiene otro ni entre tiene autroniz autroniz autronovich 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 no te arrepiola esa autronovich chichi este video es aburrido porque se hace que lo aburre porque no es barbaro y vamos a hacer que lo quiera rápido con mi prima acá y empieza él dale que está guacho dale bueno eh tengo tengo cinco escritores eh la de la tira yo te digo ah vos vengo a estar rapeando tengo dos escritores escritores pero al menos un pro como vos pero el over el over se llama tu cara tu cara cuando se la pone el guacho para tu almohada la cual ahí está no a la de axel jajajajaja jajajaja ya le pido que vamos a buscar la comida que comí como como la 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 primer comida que hay es esta cosa lucida esta cosa termino con esta cosa ¿verdad? si ya se acuerda ese libro pero ese que se acuerda es rico si verdad es rico no no era mentira está con la muerte no se juega toma ¿No querés hacerlo? Bueno No me he comido ¿Cómo es el de chocolate que era chiquísimo? ¿Cómo me he comido? No, eso es el nombre Dice Mini Coqui Mini Coqui es Mini Coqui es Dice Mini Coqui es ¿Cómo querés perder el video? Bueno chicos, este video se termina Si les gustó, suscríbete, denle like Y nos vemos en otro video